Con el objetivo de brindar seguridad a los conductores, la Policía Nacional Civil, por medio de la División de Tránsito, instaló diferentes controles vehiculares en diferentes puntos del país. Nosotros somos del Departamento de Seguridad Vial, tenemos la función propia que es regular el tráfico, pero este día nos incorporamos a lo que es los controles vehiculares, verificar que la gente vaya lo humanamente posible en buen estado, revisión de vehículos, baúles, sistema de llantas lisas y todo eso que nos pueda ocasionar accidentes de los cuales ustedes tienen conocimiento que ha sido bastante trágico. Tenemos varios controles, tenemos lo que es la 49 a la altura del Mágico González, tenemos la Troncal del Norte, tenemos lo que es la entrada del Puerto de la Libertad, ya entrando para la playa, para garantizar lo humanamente posible, como les digo, haciendo el máximo esfuerzo como tránsito y esperando que los ciudadanos también pongan de su parte, porque es su vida, su familia la que ponen en riesgo. Y es que según datos brindados por las autoridades de tránsito, la distracción al volante es la principal causa de accidentes viales en esta temporada festiva. Hemos visto a la gente como que el estado de ebriedad, fíjense que está ocupando el puesto número 9 en lo que es la accidentabilidad, entonces la gente en lo que es estado de ebriedad toma conciencia, pero en lo que es la velocidad, la distracción al conductor no están acatando. Los conductores ven como positiva la labor que la policía de tránsito realiza durante este periodo de vacaciones. No, que está bien, está perfecto, da mayor seguridad para viajar, porque a veces andan locos en la calle, bolos, que ponen en riesgo a los demás, está perfecto. Hasta las 7 de la mañana de este 25 de diciembre, ya se suman 75 accidentes automovilísticos y 67 lesionados en los mismos. Por esta razón, las autoridades continúan brindando la recomendación a los conductores para evitar que continúe incrementando el número de víctimas en las diferentes carreteras del país. Informo para la prensagrafica.com, Melvin Alas.